No creo que ya estamos en directo Un segundito Creo que ya estamos en directo A ver Un poco de laguidazo, creo Espero que esto se normalice un poco Creo que a la bomba ya debería ir yendo A ver si Primero agente uno directo Seguimos en el día 6 me parece El día de hoy vamos a Tener más aldeanos Porque mejoramos un aldeano ahora El máximo a este Y como ven no me da pico Me da hacha que está bien Eficiencia 2 pero No me da pico así que vamos a ir en búsqueda de eso Miren Búsqueda de eso, eso, eso Dejar algunas cosas por acá Mierro, capaz que no El loro, si Mantenemos a hacer debris Y vamos a ir a buscar a Eh Lo que si No se para donde tenía que ir Osea no se para donde tengo que ir para Para encontrar los malditos aldeanos Yo supongo La vez que más lejos me fui A ver si hacia el norte Me acuerdo haber encontrado aldeas Pero no me acuerdo donde Vamos a anotar la jornada de este portal Y vamos a encontrar un portal Y vamos a encontrar un portal Un aldeanito Ahora los Los que podamos Vamos Sería 16 Menos 26 La altura ya la sabemos que es la 115 Tengo que llegar a esta altura Y nada, vamos a ir a buscar a Ese aldeano Esperemos un segundo Voy a buscar esos aldeanillos Supongo que estaba para el norte me parece Tampoco Estoy muy seguro pero bueno Puedo ir hacia algún lugar Por que si vamos a necesitar más aldeanos Debería hacerme algún Debería hacerme algún Tengo que no tener algún aldeano granjero Debería hacerme algún Una granja de aldeanos Debería hacerme algún Pero bueno Por ahora Sigamos Y todo el Todos los sapling que hay que por acá Levantar algunos Levantar algunos Vamos a ver si encontramos algún 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 Unos seguros acá bien Bien lindos Esperemos un segundo Vamos a ver Si anda por acá si encontramos alguna aldeas Yo voy a encontrar aldeas cuando Exploreo pero no las guardes La verdad tendría que haber guardado Ah mira Acá hay una Ah está cerca encima Bien 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 Lo que se va a necesitar es Lo que se va a necesitar es lava Lo que se va a hacer es Lo que se va a hacer es el portal Porque no me traje o sea no Pero supongo que por acá habrá Ahí si no Me acuerdo de una de estas aldeas Que hoy había lava Un gusto No sé si era justo esta pero O es que no era esta eh Me acuerdo que en esta estuve Porque me acuerdo que hay No te vayas Vamos a ver si hay lava Bajamos A ver si no hay lava por acá Esto se ve que es nuevo porque Se está lagando un poco La generación Si te vas a lagar lagate bien ya Acá voy a poner 24 chunks Para que cargue todo lo posible Vamos a bajar acá para acá y A buscar laguita Que algo opciano Vamos a hacer unas antorchas El directo iba a ser un poco corto Así que no sé si consigamos Lo que queremos en este directo Quizá lo hagamos en el siguiente Pero Ah va bien Que vamos a volver a lag Que teníamos Pero bueno A ver Acá se ve muy hierro Agarramos O ahora para encontrar lava Estar medio jodido a ver eso Hacemos antorchas Al agua prefiero llevar el Te estaría bueno ponerse en algún lugar Prefiero llevar el escudo Me parece más útil Que el totem Por esto Por este tipo de cosas Es más útil el escudo Estoy viendo en directo la La asunción de Javier Mele Por si ven que me paro algún segundo Porque estoy mirando eso No presidente de Argentina No presidente de Argentina Voy a pillar carbón porque necesitaron Torchas como loco Vamos a hacer muchas más Que hierro Andarpel No formé Creo que ninguna Andarpel Puede ser perdida Podremos formar alguna Si logramos poner a este señor en una barra No No me dio No me dio el guacho Hay uno de lava pero No me es muy útil Epa y vos que onda Vos que onda compadre Ahora siempre es útil Por eso voy agarrando No me quiero lava No es que el lava eh Ah pensé que había un lava o no No un... Un cubito de lava Si no por acá voy a hacer un para abajo y listo Un soretongo Tranquilo los creepers Ah hay poquitos Vamos a hacernos algunos Los que podamos ¿Esta que onda? No Me acabó palo bolud Me acabó palo bolud Vamos a la Mind Jeff Ah pensé que era un lava de lava Se ve que vi como loành está Se ve como lo agarré esta Vamos a agarrar, a ver si, vamos a agarrar cheetahs, que capa esta, hay menos 27, estamos bastante debajo che, podríamos montar a un lado de lado, recostando, encontrar al lado, me parece, más que cualquier cosa, al parecer, la vista, la vista, la vista, que había un cofreo que había, ah, no, por acá, Dios, generación más extraña, vamos a ir bajando, no, no es la lag que esperamos, capa menos 39, vamos a ir bajando, el típico para abajo, sí, vamos por acá, porque suele estar a la altura que picamos el lado, ah, en verdad no sé, el lado pop, se escucha al lado, no, un buen laguito del lado, también vamos a agarrar por una experiencia, bien, vamos a picar, necesitamos 10, necesitamos 10, necesitamos 10, tenemos 3, no, vamos a ir agarrando, vamos a ir agarrando, se agarrando al lado, el lado, digo, el lado, hija, no, el lado, hija, estoy, estoy diciendo cualquier cosa, No tengo 8 Estos dos últimos Y ya tenemos la opción Suficiente para ser un portalcito Ahora esperamos un segundo Ya volvo Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Lo rapé en su aldea, vamos a ponerlo de acá, el resto con las dos y esto también, si se me va a quedar un poco libre la aldea no, tengo el barco no, solo a otro lado largo Cierto, muy bien Vamos a dar un mil, por la duda Entra el barco Acá en aldea no, ahora no se como le voy a meter Acá en... Acá era no Ah, ahí está el cofre Vamos a hacerle un... Un pequeño recinto aparte Ahí está ya no Primero vamos a poner esto acá Con un poco de madera Un palitos Un toque de madera Por lo menos hicimos lo que quería se ve Que era esta no Ok, y... El tema es como meto el aldea no... Vamos a hacerle un propio recinto acá no No Como hacemos Le abrimos acá un espacio no Si no, osea le ponemos ahí Un poco Tengo que abrir Y extender un poco Así Bien Vamos a hacer así Y acá vamos a poner el otro Pero necesito entrar por arriba Creo que... Es que no entra el... Vamos a hacer así No Se valga un poquito Pasa naranja Vamos a intentar meterlo acá no No se como todo esto Como para meterlo ahí Vamos a esquinarlo ahí A ver A ver Podría dejarlo dentro de esto acá no Acabamos de dejar otras cositas Unositos Ahí Bien Vamos a cocinar piedra me parece Vamos a cocinar piedra No se cuanta pero hay que cocinarlo Y... Cerramos ya esto por ahí A ver A ver El anillo Lo veré que se quede ahí, pero Está bastante mejor Hasta que le hagamos su... Yo creo que está ahí nomás Esto vamos a operarlo Necesitamos palos Slabs Está bien Le hacemos una piedra fila de éste Me parece que tiene que salir un pico acá Así que no me equivoco No nos dirás... No me equivoco... Me parece que sale un pico acá... o no este no vi que me da no puede salir pivoto, no pasa que tiene que ser el de la espada este era el del hacha y la esmeralda va a ser el de la espada si el hacha y la esmeralda perdon si mira hay uno que me da una espada y la esmeralda puede ser que sea el de la espada y la esmeralda viene por el de la espada y el de la carbón este carna con este, no te imaginas que esta carisimo la espada esmeralda pero bueno me voy a ponerse voy a poner el de la carbón se ve bastante inangente le voy a dejar por aca porque me tengo que ir un poco corto el de victoria pero esa era más mala idea voy a voy a ir a hacerlo muy largo que va a quedar un directo bastante bueno tengo que mostrar a un aldeano y lo vamos a ir mejorando para poder tener nuestras herramientas de diamante asi que nada gente espero que les haya gustado el directo y nos vemos hasta la proxima adios y y y y y y y